¿Qué es el día 4 de enero? Que se utilicen porque estamos en la etapa de preparación, de ensayo, de calibrar todo el plan de vacunación. Entonces, van a llegar 8.775 más dedicadas a Saltillo, a Coahuila y el resto a la Ciudad de México para, pensamos, terminar de vacunar a todo el personal de salud de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos e Hidalgo. Entonces, estaríamos hablando de cinco estados con estas dosis. Luego vamos a recibir ya una cantidad mayor. El día 11 de enero, 436.800 dosis. El 11 de enero estas dosis van a todo el país. Sería a 27 estados del país. Ya van directo a los aeropuertos. En el caso de Quintana Roo, a Cancún, a Chetumal, a Yucatán, a Mérida, a Campeche, a Ciudad del Carmen. O sea, ya es una distribución a 27. Todo para el personal médico. Entonces, aquí ya estamos hablando de la primera dosis, como la vacuna requiere de dos dosis. Vamos a tener el 18 de enero otra entrega. Se estima, en términos así muy generales, de que estas 436.000 dosis se van a utilizar para los primeros que fueron vacunados. Porque se requiere un plazo de 21 días de la aplicación de la primera dosis a la segunda. Y el 25 de enero llega otro envío de 436.000 que pensamos aplicar en los estados, en los 27 estados, que van a recibir el 11 de enero, la primera dosis. De esta forma, con Pfizer, cubrimos, ese es el estimado, todo el grupo de médicos, de enfermeras, de trabajadores de la salud, que se calcula en alrededor de 750.000 personas. De modo que nos va a alcanzar. Gracias. Gracias.